¿Qué es la casa de perros? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Okay, looks like this is the bottom of the stairs that go up the mountain. Let's sit up there and see what we got. Maybe not. Let's go. 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 Hello. 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 Let's go. 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 If you wanna go off to the right there. you imagine climbing this every day? just get to your house ¡Suscríbete al canal! 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 si, Kenny ciao, ciao hola ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 y 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